Señora Vanessa Bueno, a ver por favor ¿Está bien? La Fernández de Ori y Belgrano ¿Me lo repite muy? No, no, un modelo con la Fernández de Ori y Belgrano ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien posicionada? ¿Está hablando de Belgrano? ¿Cielo? Afirma Sí, 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 ahí Corta, sin novedad, gracias a Martín, ¿qué se ve? Está bien, estoy sujeto, pero ya se volvió ¿Está bien? 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 ¿Puedo pasar a buscar los conos en la Michelle, vosotros? Ok Gracias Gracias Salgan Salgan Vamos ¡Vamos! Buenas tardes. Señorita, hay que salir. Señorita, vamos. Señorita, hay que salir.